Hola chicos de tercera de preescolar, ¿cómo estás? Espero que te estés lavando las manos muy bien y que estés súper bien de salud. Antes que nada, mamis, muchas felicidades. Espero le hayan pasado increíble. Es un 10 de mayo muy diferente, lo sabemos. Yo creo que lo más importante es que hayan disfrutado su día junto a sus pequeños y obviamente sus pequeños con ustedes. Que hayan estado juntos, que ambos tengan mucha salud, felicidad, amor. Eso es lo más importante. ¿Qué más les puedo decir? Creo que es un 10 de mayo muy diferente, igual que muchas otras fechas. Pero es muy padre poder entender, compartir que estamos vivos, que estamos bien. Y que nuestros pequeños nos acompañan en esta travesía. ¿Ok? Bueno chicos, mamis, les mando, antes de nada, les mando un beso y un abrazo desinfectado muy muy fuerte. Y muchas felicidades de nuevo. Ahora sí chicos, pues vamos a nuestra clase de hoy. Ok, tú tienes tu página 38. ¿Ok? Y esta es tu página. Yo recuerdo que todos querían llegar a esta página. Ok, es página 38. ¿Recuerda cómo se escribe para que tú busques la página en tu libro? ¿Ok? Antes de que empieces, vas a poner la fecha en la parte de aquí arriba. Y cuando termines la actividad, papá o mamá, o quien haya hecho la tarea contigo, va a firmarte en esta parte. ¿De acuerdo? No se te olvide poner la fecha. Si quieres poner la fecha del día de nuestra clase, sería 12 del 05 del 2020. ¿Ok? Ok chicos, ahora sí. Dice, cuenta los objetos y en Paint teclea la cantidad de objetos que existen. Vas a observar esta imagen, ¿de acuerdo? Vas a observar esta parte de la imagen, toda la imagen. Y vas a abrir Paint, pero yo ya te dejé en biblioteca un archivo que se llama tecleo de números. Vas a abrirlo en Paint. ¿Cómo lo vas a hacer? Le vas a dar clic derecho, abrir con Paint. ¿De acuerdo? Y es como te va a abrir este archivo. ¿De acuerdo? Aquí ya tienes tu título que es tecleo de números, tu nombre lo vas a escribir aquí y aquí vas a escribir la cantidad de objetos que vas a contar en tu libro. Ok. Por ejemplo, vamos a empezar. Aquí te vas a tu nombre y vas a escribir tu nombre en la herramienta Text. Ok. Das clic y vas a teclear tu nombre. ¿De acuerdo? Recuerda usar mayúsculas y minúsculas. Ahora, te vas a ir a tu dibujo del libro y vas a contar los objetos. Vamos a empezar en un ejemplo. Las paletas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te pasas a tu archivo de Paint y vas a teclear siete paletas. Nada más vas a teclear. ¿Ok? Y eso vas a hacer con todos los otros objetos. Los libros, las manzanas, la regla, la goma, el lápiz, los caramelos, el reloj y las flores. Si quieres, puedes dibujar los dibujos. Vas a, digo, colorear los dibujos. ¿De acuerdo? Solamente si quieres con relleno de color. Tú decides. Pero aquí vas a teclear los números de la cantidad de objetos que tienes en tu libro. Bueno, cuando hayas terminado, vas a guardar tu archivo. Te recuerdo que se guarda en archivo, guardar, archivo, guardar como. Ya tiene la fecha, ya tiene el título y aquí me vas a poner tu nombre para que yo sepa de quién es el archivo. Te recomiendo que lo guardes en el escritorio, guardar. Y ahora sí cierras tu archivo. ¿Ok? Bueno, papis, les recuerdo que no es obligatorio enviar evidencias. Sin embargo, a mí me sirve para ver cómo van practicando los chicos y que si realmente están haciendo las actividades y la práctica del uso del mouse, de las herramientas de Paint. ¿De acuerdo? En caso de que desees mandarme la evidencia, recuerda que únicamente tienes que subir el archivo que acabas de guardar de Paint, subirlo a evidencia. Y si no, mandármelo al correo comprimismonce.gmail.com Únicamente el archivo. No necesito la foto del libro. Pero sí necesito que le firmes la página que acabamos de realizar. ¿Ok? Bueno chicos, cuídense mucho. Se aportan bien. Bye.